ahora lo que vamos a intentar hacer es dentro de esta mismo presentación yo voy a poner un poquito más voy a checar un cachetito voy a poner la información más pequeña como para que podamos advertir las las ventajas y ahí piense que con este más menos también puedo ir haciendo eso otra cosa que voy a hacer es achicar obviamente también esto y esto entonces ahí creo que me quedó bien si fíjense la diferencia ahora cuando yo vaya acercándome o me aleje si acá vamos a insertar una imagen cualquier imagen voy a seleccionar un archivo de mi máquina y vamos a seleccionar vamos a hacer blog fíjense que ahora acá me va a empezar a cargar esta imagen y acá me quedó cargada mi imagen no voy a cerrar también puedo hacer una búsqueda de imagen en la web pero a mí no me interesa mucho eso lo que puedo ir haciendo es también guardando esta información si ahí la guardo directamente sino cada una x cantidad de segundos se activa sola esa función que lo que va haciendo es guardando la información entonces vimos cómo insertar una imagen muy simple y cómo insertar texto y poder editarlo ahora vamos a fíjense yo con la ruedita de mi mouse me puede ir alejando y acercando si no me puedo ir haciendo con estos botoncitos siempre me posiciono con el mouse en esta parte y también lo poder gestionar sí entonces ahí me quedó armado mi presentación digamos mi slide de la presentación en un círculo lo que pudiera haciendo es ir agregando más de esto vamos a suponer que yo quiera agregar un corchete entonces elijo la opción que quiero agregar un corchete un cuadrado lo que quieran vamos a suponer un corchete de estos lo que voy haciendo es ir agregando este corchete acá abajo fíjense una cosa primero que se agrega esto acá abajo y después acá seguido del slide 5 el 6 se van generando espacios acá esta es la ruta en la que vas a ejecutar primero va a aparecer esto después va a aparecer esto después va a aparecer esto después esta presentación y después vamos a hacer foco sobre esta parte de la presentación y después el efecto zoom si hacia esa pequeña imagen hacia ese corchete que acabamos de dar recién entonces voy ahí vengo acá podría ser otra cosa podría vamos a suponer vamos a editar la ruta fíjense que si yo me alejo fíjense ese corchete es algo muy muy pequeño que está acá abajo sí pero bueno supongamos que en el mensaje que yo quiero dar esa información debería estar en este contexto debería estar seguido a este flujo de información siempre hay un flujo de información que nosotros controlamos pero que también diseñamos hay una etapa de diseño en la cual nosotros determinamos en una presentación que es lo que queremos poner primero que segundo es tercero que cuarto y finalmente eso tiene que estar asociado digamos a una cantidad de contenidos que va que tengan una un vínculo una relación si nosotros vamos a poner dentro de esta dentro de este slide dentro del slide número 4 tenemos acá el número dentro del número 4 vamos a agregar un corchete quiere decir que está vinculada toda esta información en ese corchete sino no tendría que estar acá digamos sería un mal diseño por ahí al momento de mostrar la información no está mal me refiero no no se va a notar pero en términos de diseño de la presentación eso sería equivocado acá lo que hacemos es exactamente lo mismo una vez que hacemos clic acá ponemos información corchete bla 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 y acá también podemos insertar imágenes como vamos a poner un vídeo que queramos insertar digamos un vídeo de youtube para insertar un vídeo de youtube vamos a menú insertar donde estamos vídeo de youtube lo que tenemos que hacer es buscar un link en youtube vamos a suponer que lo que nos interesa es este vídeo copiamos hacemos control c copiamos y lo que hacemos acá es pegar este link ponemos insertar lo que va a hacer es agregarnos acá si quieres lo podemos agrandar un poquito y lo otro que vamos a hacer es agregarlo a nuestra ruta seleccionamos fíjense que nos queda hacemos cuando digo seleccionamos es apretamos el botón izquierdo de nuestro ratón en el objeto que queremos seleccionar apretó afuera de seleccionó aprieta en el objeto seleccionó seleccionamos el objeto con nuestro botón izquierdo luego apretamos el botón derecho y ponemos agregar a la ruta fíjense que me la agrega al final nosotros lo que significa esto que si yo hago clic afuera esto dice que este corchete está en la posición 6 y este vídeo en la posición 13 o sea al final entonces lo que hago es clic con con el botón izquierdo fíjense y lo que hago es arrastrarlo hasta la posición 7 para que quede más prolijo después de este slide viene este ahora lo que hacemos después una vez en tiempo de ejecución de la presentación lo que va a hacer es reproducir el vídeo que nosotros cargamos vamos a presentar yo hago ahí estamos en modo presentación hago clic y fíjense que acá está el vídeo de youtube que dura 13 minutos y la verdad que eso que vamos a apretar es que y nos vamos a ir del modo presentación que tenemos acá arriba al modo de edición bueno ya vimos cómo insertar imágenes cómo insertar texto cómo insertar transparencias cómo insertar así como insertamos corchetes intentamos círculos otra cosa que podemos hacer es vamos un poquitito más a la presentación originales en este dibujo que tenemos acá modificar supongamos que nos interesa insertar otro círculo acá fíjense que acá yo puedo alterar el tamaño yo acá estoy alterando un poquito el diseño de mi presentación lo puedo agrandar fíjense con la flechita para arriba para abajo lo voy agrandando de acuerdo a la importancia podría ser uno más chiquitito más chiquitito que chiquitito o como este en todo caso lo podemos poner acá y acá lo que vamos a hacer es insertar otra de las cuestiones que tenemos que son las flechas si fíjense que las flechas vamos a suponer que una vez que llegamos acá querramos que venga acá ahora nos vamos a acercar un poquito más nos vamos a acercar con la ruedita quiero ver si nosotros tenemos que ver dónde nos queda en nuestra presentación ese círculo vacío si nos acercamos vamos a acá y hacemos nos vamos acercando vamos acá nos vamos acercando vemos que está en la posición nueva o sea que si vamos a nuestra ruta acá 7 8 9 acá estamos vamos para atrás vamos acá a la 8 a mí no me gusta que quede ahí yo quiero que quede después del vídeo la muevo y la arrastro acá entonces vengo acá a mi vídeo y de mi vídeo voy hasta acá pero fíjense que la flecha me quedó gigante entonces qué voy a hacer voy a ir para atrás voy a poner menos 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 voy a seleccionar nuestra flecha y lo que voy a hacer es con este botón es reducir el grueso eso es lo primero que voy a hacer hasta que me quede más o menos como las otras agarro desde la puntita hago clic con el botón izquierdo y voy para atrás y acá puedo jugar un poquito con este con esto y darle un formato que lo puedo hacer así lo que sí me quedó distinto color pero ahora lo que vamos a hacer es modificar ese dato por el blanco para que nos quede igual como está un poquito más gruesa vamos un poquito menos y más o menos nos queda diseñado así entonces a nuestro diseño le incluimos yo siempre juego con la ruedita el mouse voy para adelante para atrás con de ruedita que eso me gusta más que andar con este más menos si fíjense que ahí me quedó bastante bien el diseño voy a la presentación 9 y acá después trabajo en esta en esta parte en este slide en este círculo de mi presentación insertando todo lo que necesito insertar bueno vimos entonces cómo colorear o animar los contenidos lo que voy a mostrarle ahora es editar la ruta por ejemplo vamos a suponer esta parte que tenemos acá se llama editar la ruta vamos a suponer que nosotros quedamos si yo hago clic en editar la ruta esta sería la ruta de ejecución de mi presentación se acuerdan cuando yo hacía clic en un elemento y lo iba arrastrando que se yo estaba editando de la ruta esta es otra manera de editar seleccionó toda la ruta o de seleccionado selecciona para qué sirve esto y a mí por ahí me interesa unas de ésta me parece que está de más vamos a de selección si yo voy acá me muestra la información y acá me hace zoom por ahí a mí con esta me es suficiente o con esta me suficiente o es más acá por ejemplo que tengo esta y después esta y lo que tiene es básicamente que acá yo tengo información del corchete entonces este sería mi título que por ahí si esto estuviera de más si yo hago clic y pongo suprimir se elimina si así eliminamos texto entonces si yo elimino ese texto está de más o sea yo pasaría de acá directamente acá para que voy a tener un paso más no tiene mucho sentido entonces lo que yo puedo hacer acá es editar mi ruta y por ejemplo eliminar esta diapositiva y ahí lo eliminó entonces vuelvo otra vez a deseditar y dentro de mi ruta ya hay un slide menos directamente de acá va al vídeo y lo reproduce descargo mi presentación en mi máquina no voy a depender de ninguna conexión de internet para poder ejecutarla y eso claramente es una ventaja alucinante esto tarda unos segunditos así que lo que voy a hacer es parar el vídeo bueno se haya terminado de ejecutar ya se descargó nuestra presentación yo lo que hice fue ir acá al historial de descargas ver dónde quedó descargado bueno y me traslada hasta acá no pongo mostrar carpeta acá me muestra dónde está mi presentación que es acá lo que me viene en un archivo comprimido debe tener si borrar acá lo que pongo es extraer me quedo una copia fíjense que se llama igual archivo descomprimido abro abro otra vez y acá tengo para mac o sea para compu apple para los que tienen apple y para wimbo fíjense que cuando yo ejecute esto se va a cargar se va a abrir una aplicación en flash y acá tengo mi presentación con el control de flujo de programas con imagen con un vídeo que se reproduce de manera automática y utilizar y capitalizar en este tipo de herramientas la imagen el sonido la posibilidad de resaltar algunas palabras y no otras en cómo poner el foco en el foco en tener control sobre qué presentamos y dónde queda dónde queremos que las personas que están asistiendo a nuestra presentación miren entonces todos esos estímulos que nosotros le damos en pantalla tienen que estar obviamente asociados a un discurso que tiene una lógica y un mensaje final siempre que elijamos imágenes busquemos imágenes en hd busquemos imágenes con alta definición para que cuando hagamos zoom esas imágenes no se pixelen que eso también queda como estrellito nada es todo por hoy sé que fue un tutorial muy largo pero bueno una herramienta que teníamos que dedicarle bastante tiempo pongan el like si les gustó suscribanse al canal es importante para nosotros esos estímulos al que están ahí saber que estamos trabajando para para alguien que les importa lo que hacemos que tienen interés en aprender lo que nosotros nos apasiona será hasta la próxima y a la verdad nos estaremos encontrando como hacemos todas las semanas es tratando de subirles alguna cosita a saludos para todos y a disposición gracias por los comentarios y la buena onda gracias que tengan un hermoso día